Novena en honor a San Peregrino Segundo día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oraciones Iniciales Invocación al Espíritu Santo Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado de instruir los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, te pedimos que por este mismo Espíritu sepamos obrar rectamente y nos alegremos con su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración Preparatoria Señor mío Jesucristo Que deseas que San Peregrino sea invocado como patrón de aquellos que sufren de cáncer y úlceras y a quienes prometes curar por su intercesión. Te doy gracias Señor por tu compasión para la humanidad doliente y por concedernos tu misericordia por intercesión de tu siervo San Peregrino. Concédenos que sus ruegos ayuden a tantas almas que sufren afligidas en sus cuerpos el terrible mal del cáncer o de úlceras y te encomiendo en especial aquí se nombra la persona por quien o quienes se recen en particular esta novena. Venignamente, dígnate Señor, escuchar las súplicas de San Peregrino, así como las de tu Santísima Madre, salud de los enfermos, en favor de aquellos que encomendamos a la compasión y amor de tu Sacratísimo Corazón. Dales paciencia para sufrir su aflicción y resignación a tu divina voluntad. Dales el consuelo que necesitan, especialmente la curación que tanto anhelan, si es tu santa voluntad. Concédenos que todos adoremos e imitemos tus sagrados dolores con verdadero amor para que podamos merecer un día la recompensa eterna de estar con vos en la gloria que vives y reinas con el Padre, en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Segundo día Oh venturoso San Peregrino, que por tu prontitud y fervor en responder al divino llamamiento, mereciste recibir un ángel como guía en tu camino a Siena, cuando ibas a rogar ser admitido entre los siervos de María. Obténme, te lo suplico, que yo sea asistido por mi buen ángel en todos mis trabajos y sea iluminado, guiado y dirigido por él en mi camino a la vida eterna. Amén. Oraciones finales Oración a nuestra madre dolorosa Hoy mi muy amada madre María, madre de los dolores, mírame, soy tu hijo postrado en oración a tus pies. He venido a suplicarte este favor especial por intercesión de tu siervo San Peregrino. Por eso, se hace la petición, se hace la petición. Oh madre dolorosa, te ruego presentes mi petición a tu divino hijo. Si vos intercedes por mí, no la rechazará. Yo sé, mi buena madre, que vos deseas que yo acepte en todo la voluntad de Dios. Por eso, con confidencia de hijo, me abandono a la santa voluntad de Dios. Si lo que pido no conviene, me sea concedido, hazme digno de recibir aquello que sea de mayor beneficio a mi alma. Dulce madre dolorosa, yo te amo, yo pongo toda mi confianza en vos, pues tus ruegos ante Dios son muy poderosos. Por la mayor gloria de Dios, en nombre de Cristo, y por intercesión de San Peregrino, a quien vos llevaste la santidad, óyeme y concédeme lo que te pido. Amén. Oración a San Peregrino Oh San Peregrino, a quien la Santa Madre Iglesia ha declarado patrono de aquellos que sufren de cáncer y úlceras. Vengo con gran confianza para que me ayudes en la presente enfermedad. Mira que afligido en el cuerpo y en el alma, ya mi valor comienza a decaer y la impaciencia y la tristeza me oprimen. Por eso te ruego intercedas por mí, buen San Peregrino, pídele a Dios, me alivie de esta enfermedad, si es su santa voluntad. Aboga ante la Santísima Virgen de los Dolores, a quien vos amaste tan tiernamente, y en unión de quien sufriste los dolores del cáncer, para que ella me ayude con su poderosa súplica y dulce consuelo. Más, si es la voluntad de Dios que yo sufre esta enfermedad, obténme valor y fortaleza para aceptar con resignación y paciencia todas estas pruebas de la amorosa mano de Dios. Puedan estos sufrimientos llevarme a una vida mejor y me permitan expiar mis pecados y los pecados del mundo. San Peregrino, ayúdame a imitarte en tu sufrimiento, a unirme a Jesús crucificado y a su madre dolorosa, y a ofrecer mis penas y dolores a Dios con todo el amor de mi corazón, para su gloria y la salvación de las almas, especialmente la mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.